La industria del petróleo y el gas tiene cerca de 9 mil permisos sin usar para perforar en tierras federales. Esto es en Estados Unidos. Entonces, estoy pidiendo una política de úsalo o piérdelo. El Congreso debería hacer que las empresas paguen tarifas por pozos inactivos en arrendamientos federales y por tierras públicas que están acaparando sin producir. Está muy radical el presidente Biden. Pero tiene razón. ¿Cómo se entregan contratos y en vez de invertir y producir se utilizan los contratos para especular? Entonces, esa especulación no debe de existir ni en México ni en Estados Unidos ni en ningún lado. Secretaría de Energía